Y rápidamente continuamos con más informes especiales a propósito de accidentes de tránsito. También le detallamos sobre uno que se ha suscitado en la carretera hacia el departamento de Olancho. Este día, en la cuesta Palmira, en el sector de Talanga, un vehículo picot ha volcado, ha quedado en medio de la carretera. Este transportaba mínimo verde, banano verde, como usted lo puede observar en las imágenes que nos envían, gracias a nuestro compañero Nimrod Jonathan Rubí, ya estaremos ampliando este informe para conocer el estado de salud del conductor de esta persona que ha tenido este accidente en la carretera hacia el departamento de Olancho, en la cuesta Palmira, exactamente en el sector de Talanga.